Mauricio Alafita, el director del Museo Descubre. ¿Así está bien dicho? Andrés, es correcto. Así es, amigo. Lalo, buenas noches. ¿Cómo están? Contento porque queríamos tenerte acá. Fíjate que el Descubre es uno de los lugares que me llama más la atención de Aguascalientes. Creo que es uno de los lugares que tiene más áreas de oportunidad para convertirse en algo así como súper poderoso. Es correcto. Justamente el Museo Descubre por su infraestructura, por su historia, por su trayectoria. Es un lugar muy emblemático para la ciudad de Aguascalientes. Es un referente de arquitectura, es un referente de eventos, es un referente histórico de que se han llevado ahí, de todo se ha llevado ahí y cosas muy importantes para el desarrollo de Aguascalientes. Lo hemos visto a lo largo de su historia y cabe destacar que es, como lo dije, un lugar muy emblemático del que todos los hidrocálidos debemos sentirnos orgullosos. Yo quería arrancar hablando de que me llama mucho la atención el lugar porque se ve increíble, pero da la impresión de que poca gente va. ¿Es así? Justamente hicimos un sondeo, un sondeo público, lo voy a decir aquí con ustedes. El Museo Descubre llevaba aproximadamente siete años sin director. Tuvo encargados, estuvieron encargados de la administración del museo. Sin embargo, pues tú sabes que por facultades y por cuestiones, pues el hecho de que no haya un nombramiento como director, pues que no haya alguna voluntad de ejercer programas y políticas públicas dentro del museo, pues muchas veces hace que la percepción social sea que al parecer está cerrado, no se ve, también el tema de la pandemia pegó. Son diferentes cuestiones, diferentes circunstancias que generaron justamente, como tú lo comentas, esa percepción de que estaba apagado, de que no había nada que hacer ahí, de que no había actividades. Y justamente en estos 100 días de esta administración y de que hay un director, justamente hemos estado realizando acciones cercanas a la ciudadanía. Hemos generado talleres, conferencias, actividades, que cada vez más personas se dan cuenta que en efecto el Museo Descubre sigue activo, el Museo Descubre se está reinventando y que estamos trabajando de la mano con todas las instituciones, haciendo alianzas con la iniciativa privada, haciendo alianzas con sindicatos, haciendo alianzas con los diferentes actores interinstitucionales para poder así levantarlo. ¿Cuál es el sentido de ese espacio? El sentido de ese espacio es la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es un espacio que tiene que generar estos conocimientos justamente de ciencia y tecnología. Y obviamente se creía la idea que es exclusivamente para pequeños, para niños, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, es un espacio emblemático que también los grandes pueden aprender ciencia y tecnología, los adultos mayores también pueden aprender ciencia y tecnología, y que es un espacio que obviamente el conocimiento, el general conocimiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología es para todos. Sí nos interesa el target de los niños porque obviamente hay que despertar vocaciones para que tengamos en un futuro mujeres y hombres que les interese la ciencia y la tecnología y que puedan tener esas ganas de especializarse en estos temas, que al rato el desarrollo de tecnología nos sirve a todos. A ver, vamos a empezar, Lalo. Un tema que a mí me llama la atención es eso, ¿no? El enfoque como del Museo Descubre va mucho al tema de los niños, ¿no? Y ahorita que mencionas que también está abierto como para adultos y para personas mayores, ¿qué oferta existe en este espacio para este tipo de personas? Justamente hace tres semanas me reuní con todos los delegados municipales del INAPAM, del Instituto del Adulto Mayor, ¿por qué? Porque justamente vamos a firmar un convenio en el cual vamos a colaboración ambas instituciones a poder llevar a los adultos mayores a que también tengan un día en el Museo Descubre y podernos organizar para poderlos llevar a todos los adultos mayores de los municipios y que también conozcan este espacio porque, como lo comentaba Andrés, pues a veces pasan y ven el edificio y dicen, no, pues quién sabe qué será ahí, ¿no? O a lo mejor nunca lo visitaron años atrás y justamente lo que queremos es también generar ese día de Descubre con los abuelitos, con las abuelitas y que ellos también tengan este conocimiento, que tengan esta manera didáctica de aprender de ciencia y tecnología y que también se lleven a gratos momentos, ¿no? Justamente este es uno de los programas que estoy implementando como parte de las nuevas políticas y este programa la verdad es que sí me emociona bastante porque luego los abuelitos ya se sienten olvidados y también hay que recordarlos para hacerlo sentir bien en esa etapa en la que están viviendo y en la que todos vamos a llegar algún día y qué mejor que aprendan cosas nuevas divirtiéndose. El lugar está fantástico. El espacio es muy amplio. Uno llega y me ha tocado oír de que hay chavitos que te están guiando y demás. ¿Cuál crees tú que es el problema, Mauricio? Ahora, porque siempre que hay un problema hay que buscar una solución. Y por el cual no se logra permear. Porque por un lado tenemos una sala de 4D, tenemos un IMAX, tenemos un laberinto increíble, tenemos un área donde hay como aparatos vinculados a la ciencia o a la física, tenemos salas temáticas, hay hasta un café ahí adentro. Y no se logra comprender muy sencillo qué haría yo o por qué iría o cuánto me cuesta. ¿Por qué? Yo creo que la falta de difusión ha sido uno de los grandes problemas, primeramente. la falta de esa comunicación asertiva para darle a entender a la población o darle la información necesaria para que sepan que se ofertan esas actividades, para que sepan de qué horario se está abierto, qué paquetes pueden encontrar, si alguno goza de algún beneficio, si hay algún descuento, alguna promoción. Justamente ese es el tema principal, la comunicación. En estos 100 días que hemos estado trabajando, le hemos estado dando un impulso a nuestras redes sociales, justamente con la misma intención, mejorar nuestra comunicación y que la sociedad se entere que estamos con una agenda de actividades intensa y que cada semana tenemos una actividad donde pueden irnos a visitar y donde pueden comprar los boletos. Ahí subimos toda la información y hemos estado generando esta campaña en medios de comunicación donde también justamente le preguntamos a la ciudadanía qué es lo que le gustaría ver en este museo. Yo me acuerdo cuando era niño que era un espacio emblemático en el que había exposiciones temporales a cada rato, de que siempre queríamos estar yendo y yendo yendo, porque uno no se cansaba ni se aburría de estar ahí. Y más como niño se siente uno extraordinario en ese espacio tan diferente a cualquier otro. Y justamente yo recuerdo que sí se le daba muchísima difusión y era lo que faltaba ahora. Repito, el tema de la pandemia pegó, obviamente estuvo cerrado un tiempo, el tema de la falta de mantenimiento también, el tema del presupuesto tan a veces reducido para poder generar mayor cobertura también puede ser. Pero creo que tenemos ahora la voluntad para estar cambiando todos estos aspectos y generar mucho con lo que tenemos. A mí lo que me llama mucho la atención y que siento que también es un enfoque de esta nueva administración es justo eso. Desde que arrancó esta nueva administración hemos visto más eventos en el miércoles, en el Museo Descubre, perdón, sobre todo porque a mí me toca cubrirlos, me ha tocado ir más de una ocasión a visitar el museo. ¿Es parte de este nuevo enfoque comunicacional el hecho de que se realicen más eventos, el hecho de que la gobernadora también tenga como el ojo puesto en ese espacio? Justamente nos enfocamos a la visión de gobierno de la gobernadora Tere, que nos encargó precisamente el revivir este espacio, el generar esa vinculación con la sociedad y el estar generando talleres, conferencias, charlas, estar generando esa vinculación con las escuelas, el idear, el traer proyectos y tener una muy buena comunicación. Porque como lo dije, pues duró muchísimos años el Museo Descubre sin dirección y obviamente el sello particular de este gobierno es la cercanía a la gente y le apuesta a la ciencia y la tecnología, es lo que hemos estado generando. Y justamente con esta visión nueva estamos generando nuevos programas, nuevos programas que permitan tener mayor cobertura, como el programa que vamos a estar iniciando, que es el Descubre en tu colonia, tu colonia o municipio y el Descubre en tu escuela. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a generar una vinculación donde vamos a llevar un planetario móvil, talleres de ciencia y tecnología a los municipios, ya las localidades y comunidades o colonias que tengan mayor marginación y que obviamente, por ende, no pueden visitar los espacios del Museo Descubre o no han podido visitarlo. Con esto vamos a poder decir, bueno, si la gente no viene al Museo Descubre, el Museo Descubre tiene que ir a la gente, las tiene que empapar de temas de ciencia y tecnología y tenemos que despertar este interés en estos temas que pues a todos nos benefician, ¿no? La ciencia y la tecnología nos benefician a todos y sobre todo, pues como lo dije, hay que despertar vocaciones en la niñez para que estén interesados en estos temas. El otro programa que estamos también por implementar es el Descubre en tu escuela, que justamente vamos a ir personal del Museo Descubre a llevar talleres, charlas, conferencias, el planetario móvil a las escuelas que también desafortunadamente no tienen la oportunidad de acudir con nosotros y que desafortunadamente los pequeños no tienen esa oportunidad de conocer qué se hace en el Museo Descubre y por eso justamente queremos salir a generar esta vinculación a la calle para estar cercanos con las personas, con la gente, en las colonias, en los municipios y que todos sepan que en el Museo Descubre qué se hace en ese museo, también puedan llevarles, podamos llevarles estas actividades, estos temas, que sin duda va a ser de muchísimo interés. Mauricio. Échale, André. Teniendo toda la infraestructura y toda la base, la tecnología y todo ya montado, ¿no sería más sencillo generar un programa de un camión que traiga a la gente y darle el acceso gratis a tener que llevar desaprovechando toda la infraestructura que ya se tiene y dejando de vender lo más importante que es el espacio y que la gente lo pueda usar y entienda para qué es? Claro, justamente aparte de estos dos programas que estoy por implementar, tenemos el programa, nosotros tenemos justamente un autobús y hemos realizado gira con todos los alcaldes para precisamente hacer convenios de colaboración donde nosotros podamos generar ese vínculo y esa sinergia donde nosotros mandamos el camión y nos traemos a un grupo de niños, nosotros generamos alguna otra vinculación con alguna institución y se ocupa en el camión, también nosotros podemos prestar este servicio de ir por los niños y traerlos, ya se ha estado haciendo. ¿Cuál es el alcalde que más jala? ¿Que dices yo le entro o de los que te juntaste, cuál es el que se podría hacer un experimento piloto y que tú digas, ¿sabes qué? Te pongo el camión, te voy a buscar los niños, tú pones un camión, traes otro camión de niños y ya no son solo 40 niños, sino que son 80 que están disfrutando de las instalaciones del Descubre. ¿Cuál es el alcalde que te dice sí, si le dices eso? Pues mira, con todos los alcaldes hemos trabajado, cada uno de los municipios tiene su particularidad, todos han reaccionado de una manera excelente, hemos trabajado ya, hemos hecho a lo largo de este tiempo trabajando varios eventos, el primero lo tuvimos en Rincón de Romos en diciembre, el segundo lo tuvimos en Jesús María con muchísimos niños beneficiados, hemos trabajado de la mano con la alcaldesa de Tepesalá, con el alcalde Leo no se diga que en Aguascalientes. Siento que si eso se generara un plan para llevar y que los niños sepan que está eso ahí, ¿sería un mega éxito? Claro, mira, si hemos estado colaborando de Calvillo, nos han mandado camiones de Rincón también, ahora en estas fechas van a visitarnos escuelas de Jesús María, justamente hemos hecho este plan para beneficiar a los alumnos de las escuelas que pues tristemente a veces, como tú lo comentas, pues no tienen la capacidad para absorber el costo, el costo de las atracciones. ¿Cuánto vale entrar el cine 4D? Mira, el paquete vale 80 pesos, que incluye todo. ¿Qué incluye? Que incluye la Casa de la Tierra, el planetario, obviamente todas las instalaciones, los jardines. Próximamente vamos a arrancar con el IMAX, con una nueva película, un estreno. ¿Cuál? Va a ser un, no me quiero adelantar, pero va a ser una película muy interesante sobre los dinosaurios de la Antártida. Va a tratar sobre todos los dinosaurios que vivieron en las áreas frías y qué tipo de dinosaurios estaban allá. Todavía no tengo la ficha para el estreno, pero ya estamos trabajando para terminar el mantenimiento de la sala IMAX y poder arrancar también con esta atracción que es muy pedida para todos. ¿Cuánta gente entra en esa sala IMAX? En la sala IMAX tenemos capacidad de 350. ¿Y en esa sala se pueden proyectar películas tipo de las de Hollywood? Sí, pero ahí va la otra cara de la moneda. El tema de poder usar el IMAX, el IMAX es una marca que te tiene que vender todo y es un sistema que es bastante caro, es bastante complejo y para poder justamente comprar una película comercial. No sé, yo también era de la idea de, bueno, a ver, ¿por qué no ponemos Wakanda? Ajá. Bueno, Avatar. Avatar, alguna de esas. Avatar, ¿no? Creo que pegaría bastante. Pero sí se tienen que cubrir los derechos. Estamos investigando qué otros sistemas ya digitales pudiéramos implementar, porque sí, el sistema IMAX, la verdad, ya para nuestro tiempo es obsoleto. Es un sistema que en su tiempo fue un boom, pero que creo que tenemos que renovarnos ya por la era digital, porque todo el sistema IMAX es una mega maquinaria, que el día que vayan les damos el recorrido por toda la infraestructura de desde cómo sube ese elevador con el proyector IMAX, cómo se pone la mega cinta. La verdad es que sí es un sistema muy complejo y muy caro el estar pagando las regalías de cada película. ¿Cuánto vale una película? Dependiendo de la película, pero sí te cobran regalías por reproducción y por persona que entra. ¿Cuánto puede costar? ¿Tienes alguna idea de costos? No tengo la idea de costos como tal, pero sí sé que vale entre 90, ¿cuánto te diré? Como más o menos como 40 mil dólares el pago de licencia anual, más o menos, porque es en dólares. Y a veces pues varía, ¿no? Del tipo de reproducciones que se tienen. Justamente este estreno que tenemos es una película que ya habían dejado pagada, que por cuestiones de mantenimiento no se ha podido sacar a estreno, ¿no? Porque se le tiene que dar mantenimiento. Según lo que me salen las cuentas, acá estaba haciendo una cuenta, 40 mil dólares por 20, sería, da 800 mil pesos. 800 mil al año entre 12. Sí, sí, son los 12 mil. A cerrar como 80 y... 80 y... 66. Ah, 66 mil. Es correcto. Se puede, capaz que amortizar con un buen plan de venta de boletos y una buena promoción y tener... Me imagino tener esas películas ahí en ese foro, aparte de que te vas a convertir en el mejor director de toda la historia del museo, sería un batacazo, porque aparte ya le vendés combos, palomitas. ¿Cuánto vale una sala buena? Pues en tradicional el acceso te vale 80 pesos, ya ponle un 3D que te salga en 120 quizás, ahora revisa una aplicación. Vamos a suponer que vale... Es como en 150. Ah, hay 350 espacios. Vamos a 300, ¿va? Ok. Si son 300, una sola función te estás metiendo 45 mil pesos, y ahí pagas el mes completo, casi. Casi, casi el mes. Una sola proyección. Ocho proyecciones al mes son 360 mil pesos, hasta te queda para ponerle una manito de pintura a la red. Claro, claro. Sí, y fíjate que no me quiero aventurar, pero así como lo comentas, sí, sí tengo la intención de quedar como el mejor director, y digo, te podría platicar todos los proyectos que traemos. Te estoy dando ideas, Mauricio, son ideas. Sí, no, 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 claro que sí. Sumale la venta de palomitas. Claro, la oferta más, ¿no? De salas de proyección. Así es, así es, y la verdad es que sí quiero ser muy cuidadoso con lo que vaya yo a decir de los proyectos que traigo a futuro, porque prefiero que cuando estén materializados, ahora sí decirles, a ver, se logró, ¿no? Se hizo esto, y que no quedará en buenas intenciones. La verdad, gracias por esa propuesta, sí, sí la vamos a estar trabajando. Ese es nuestro fuerte, el domo. Yo creo que el domo es de las estructuras, el principal, de los principales atractivos. Hoy en la mañana justamente empezamos a plantar nueva jardinería en el óvalo central, que ya estaba muy descuidada, que pintaran el avión bombardero y el tanque de guerra que teníamos ahí, que ya tenían, yo creo que nunca los habían pintado. Ah, eso es que llegaron, que podría ser que se conviertan en unos espectaculares sets de fotografía, porque como que están esos lugares y no sabes si te puedes acercar o si no, ¿por qué no hacerlo más masivo y decir, ven, tómate la foto en el avión y ya lo incluyes en el boleto? Te digo, se están generando esas ideas, esa idea es muy buena, y sí tenemos set de fotografía porque tenemos un jardín de cactáceas increíble. ¿Pero quién se va a querer tomar una foto en el jardín de cactáceas? Si tienes un tanque de guerra y una nave parcial ahí afuera. Vamos, mi amor, a tomar las fotos en el jardín de cactáceas. ¿Cuál cactáceas quieres? En la cactácea más chica. Yo en la grande, en la colorida. Ni sé lo que es una cactácea. Es un jardín, este, muy, 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 muy llamativo. Te digo porque yo lo he publicado en mis redes sociales personales. Muchísima gente también no sabe que estaba en ese jardín. Y ya varios, es un tipo de planta desértica que se da principalmente, como le digo, en los desiertos, como los cactus. Es más, te invito a que vayas para darte un recorrido integral de todas las instalaciones. Y que tú mismo te puedas asombrar de esto y también me ayudes a subir fotos para que todos los que te sigan sepan que tenemos ese jardín que está también por al lado del laberinto y que tienen unos fondos espectaculares para fotografía. Sí, pero no vas a comparar el jardín de las cactáceas con un tanque de guerra. Pero sí, sí sé por dónde va el punto. Que un bombardero como ese que tenemos de un tanque de guerra siempre va a llamar más la atención a los niños. Obviamente tener su foto ahí. Claro, no. Es el momento de poner una escalera, arrancar la puerta y que se sienten los niños ahí la foto y que te va incluido con los 80 pesos del boleto y vente a disfrutar. Primero que nada, te felicito por estar ahí. Y ahora viene la parte del compromiso que me imagino que a cualquier persona que esté en esos puestos le toca asumir. Y nosotros queríamos platicar contigo porque es un lugar que realmente creo que tiene todo. Estaría buenísimo que esté siempre lleno de gente que se convierta como la isla de San Marcos que en algún momento fue como elitista y luego tuvo una apertura que se convirtió en un lugar como más para el pueblo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que para eso estamos trabajando y estamos generando todos esos programas que nos van a ayudar. De hecho, de aquí a marzo todos los días si tú te das vuelta vamos a tener ya están todos los días de martes a viernes por lo pronto tenemos ya agendados muchísimos grupos escolares. Gracias por el espacio. No sé, algo que quieras preguntarle, Leo? Muy interesante la charla con Mauricio sobre todo porque esclarece muchos temas del Museo Descubre que justo es un espacio que sí sabemos que existe pero no sabemos todo lo que tiene para ofertar. Yo solo quiero agregar que este proyecto es un proyecto de todos estoy en la mejor disposición de escuchar las propuestas de toda la ciudadanía y que esperen los buenos proyectos que estamos por desarrollar porque se vienen muy buenas cosas cosas que van a cambiar la imagen del museo y que en próximas fechas estaremos dando a conocer qué tanto se va a hacer qué es lo nuevo y lo que de verdad va a llamar mucho la atención espero que las sorpresas de grandes expectativas y sobre todo que también estén al pendiente de nuestras redes sociales Facebook, Twitter no, Facebook, Instagram y TikTok y ahí estamos subiendo toda la información que estamos haciendo todos nuestros programas el programa de todos los eventos talleres y conferencias que vamos a estar realizando así como lo que se está llevando a cabo los cambios que estamos haciendo y en fin toda la información que necesiten para saber el desarrollo del museo. Buenísimo Mauricio Alafita director del museo Descubre Muchísimas gracias amigo y ahí tienen su casa los espero para que conozcan a detalle todo lo que viene y ahí les podemos dar un adelanto de lo que vamos a hacer